El vestido de tierra Hola amigo, ¿estás bien? ¿Te ayuda? Permítanme Gracias Sí, ¿hacia dónde vas? Eh, voy a buscar el tren ¿Vamos a buscar el tren? Sí, pero a la línea 3 ¿Ok, estás bien? Sí, sí ¿Quieres que te acompañe? No, no te preocupes, si quieres nomás decirme si está para acá No, ¿te puedo acompañar? No, no te quito tiempo de tu trabajo No, claro que no, para nada ¿Segura? ¿Segura? Bueno Si quieres nomás por tu lado izquierdo, es más rápido a la calle Gracias, ¿eh? ¿Qué pasó? Digo, ¿vos querés tomar una botellita de huevo? No, estoy bien ¿Ah, seguro? Sí, todo estoy bien No, no, una botellita de huevo, te la voy a comprar Segura, aquí traigo yo No, no, yo te la voy a comprar No, 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 una botellita de huevo, no, no, no ¿Vamos? Sí, gracias Gracias Gracias, amigo Mira amigo, ya llegamos aquí al tren, empieza a la derecha. ¿Para quién vas a conducirme la escalera? Sí, claro que sí, mira, son dos escaloncitos, aquí está uno. Ah, pero yo me voy, aquí me voy. Sí, pero aquí están las escaleras eléctricas, si quieres ver, te ayudo para que puedas bajar. Aquí voy. Ah, pero si quieres, ya no te quiero quitar tu tiempo, si quieres de aquí me voy. ¿Estás seguro? Sí, seguro. Sí, mira, aquí están las escaleras eléctricas. ¿Me aceptan que me acordes ahí? Sí, mira. Aquí está bien, yo me voy. ¿Yo no tengo tu peligro? No, todo bien, gracias. Cuidado, cuidado. Buenas tardes, señora. Ay, hola, buenas tardes. Ah, ¿cree que le puedo hacer unas preguntas del día que estaba ayudando al joven aquí? Ah, sí, claro. Sí, ah, mira, venga por acá. Me tardo mucho, lo que pasa es que sí voy, porque te puedo pedir a mi trabajo. No, no, me tardo mucho, te lo juro, si quieres, siéntate, es rápido. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Ok. Ah, mira, pues es que vi que estabas ayudando al joven que no podía ver y pues me llamó mucho la atención, quería saber por qué lo hiciste. Pues mira, lo que pasa es que yo también tengo un hermano que es evidente. Ah, ok. Entonces, a mí también me gusta lo que yo hice que lo hagan con él. Y pues la verdad, lo que, lo que vi que le estaban en central, muchas veces, en mala onda, porque estaban, le tomaron el corazón. Ok. Y la verdad es que la venida es súper peligrosa, me imagino que te hubiera pasado algo. No, y pues me imagino más tú que vives la misma situación y conoces a alguien que está, bueno, tan cercano a ti que vive la misma situación, supongo que pues te llegó más, ¿no? Sí. Ah, pues muchas gracias por ayudarlo, ¿eh? Le hace falta al mundo más personas como tú. Oye, mira, te quiero contar algo, la verdad, espero que no te caiga mal la noticia, pero esa persona que acabas de ayudar, en realidad es un amigo mío, es un actor y estábamos grabando un experimento social. Ay, ¿cómo crees? ¿De verdad? Sí, de verdad. Ay, te lo agradezco mucho por ayudarlo, pero pues ahora sí que era un actor. Ok. En realidad, andamos probando qué tan buenas son las personas para ayudar a las personas que lo necesitan como él, y pues como viste, la verdad, no muchas personas se acercan a ayudar o les es indiferente. Así que, por tu buena acción, me gustaría darte una pequeña, una pequeña recompensa. No, ¿cómo crees? No, no, no. No, no, sí. Adelante, por favor. Mira, lo hago sin afanes de... Nada cambio, la verdad, lo hago de buen caso. Lo hice porque yo vi que tenía la necesidad. No hago sin afanes de nada, no te preocupes. Ah, pues mira, con más razón ahorita que sé que eres una muy excelente persona y que sé que tienes una persona en la misma situación, pues con más razón me gustaría darte esto para que te pueda ayudar y puedas ayudar a esa persona. Ay, no, qué pena. Por favor, acéptalos. Bueno, mira, te los tomo porque en verdad tengo a mi hermanito que está enfermo. No necesito llevar al doctor. Ajá. Necesito comprarle unos medicamentos. Voy directamente con él. Lo llevo al doctor y le compro sus medicamentos. No. La verdad, muchas gracias. No sabes cuánto te estás ayudando con esto. No, pues perfecto. La verdad, muchísimas gracias. No, de nada, no es nada. Pues espero que sí te ayude. No te entretengo más. Adelante, ve con tu hermano. Veo, hasta luego. De nada, luego nos vemos.